Hacia Belén va una burra rin rin Yo me arremendaba, yo me arremendé Yo me eché arremiendo, yo me lo quité Cargada de chocolate Le van su chocolate Y la tera rin rin Yo me arremendaba, yo me arremendé Yo me eché arremiendo, yo me lo quité Su molinillo y su anafé ¡Maria, María! Ven acá corriendo Que el chocolatillo se lo están bebiendo Ay, ¡Maria, María! Ven acá corriendo Que el chocolatillo se lo están bebiendo En el portal de Belén, Rindrim, yo me arrepentaba, yo me arrepenté Yo me churrimiento, yo me lo quité Han entrado los ratones Y al pobre de San José, Rindrim, yo me arrepentaba, yo me arrepenté Yo me churrimiento, yo me lo quité Te han roído los calzones María María, ven acá corriendo Que los calzoncillos los están rollendo Ay, María María, ven acá corriendo Que los calzoncillos los están rollendo En el portal de Belén, Rindrim, yo me arrepentaba, yo me arrepenté Yo me churrimiento, yo me lo quité Ladrosuelos han entrado Y al niño que está en la cuna, Rindrim, yo me arrepentaba, yo me arrepenté Yo me churrimiento, yo me lo quité Los pañales le han robado María María, ven acá volando Que los pañalillos los están robando Ay, María María, ven acá volando Que los pañalillos los están robando Que el chocolatillo se lo están bebiendo Que los calzoncillos los están rollendo Que los pañalillos los están robando Qué la время col недivisitados Que los pañales le han stakesado Que los pañales les han levantado Que los pañales les han beneath Que los pañales le han hecho Que los pañales los ángeles le han limitado Que los pañales los han perdido Y su否 a los pañales los años Y el agua sobre la comida Que los pañales los atractivos, vamos a dejar Gracias.